Aquí en compañía de la gobernadora, me da muchísimo gusto estar aquí, Blanca Jiménez, que es la directora de Conagua, y el ciudadano presidente municipal de Álamos. Es para que se tenga una idea en el límite con Chihuahua. Aquí está el municipio de Chinipas, que ya pertenece a Chihuahua, es una región de Guadijivos, es la comunidad, la cultura originaria de esta sierra. Estamos aquí porque se terminó esta presa, Pilares. Miren, ¿por qué Pilares? Y nos tocó a nosotros concluir esta obra que va a evitar inundaciones, que va a evitar desgracias, y es una presa para controlar el agua. Nos puede explicar, Blanca, en qué consiste esta presa que nos dé los datos, cuándo se inició la construcción, cómo estaba cuando llegamos al gobierno, y cómo se terminó, cuánto costó. Esta es una obra que se ha hecho con la participación del gobierno del Estado de Sonora, y también con la participación del gobierno federal. A nosotros nos tocó, en este último tramo, financiar esta obra muy importante para Sonora. A ver, Blanca. Bueno, esta es una presa que tiene, estamos en la cortina, tiene una longitud de 200 metros y una altitud de 72 metros. Aparte, tiene del otro lado unos diques que tienen más de un kilómetro de extensión, también muy bonito de ver. Tiene varias cosas peculiares. Esta no es una presa de almacenamiento, al contrario de otras presas que son para dar agua en la agricultura, es muy bien una presa para control de inundaciones. Entonces, opera prácticamente vacía todo el tiempo, solo que en esta ocasión se dejó, y ya fue en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, un espejo de agua para que los guarijillos locales pudieran tener también una fuente de ingresos, principalmente acuacultura, van a tener su concesión para uso de agua en la agricultura, y también para actividades turísticas. También una cosa muy interesante, esta presa que también se hizo en esta administración, fue ponerle del otro lado una salida que les mostramos por acá. Esta parte del lado derecho, ahorita como llovió, ya también estamos desfogando, porque precisamente el periodo, en esta parte se va a mantener siempre un pequeño flujo para mantener un caudal ecológico, porque también queremos cambiar el concepto de las presas, para que las personas no sean únicamente como humanas, sino siempre en la que vean también el caudal en los ríos, y preservar el ambiente. ¿Cuántos se ingresó? Se ingresó 2.100 millones de pesos, una presa que nos ayuda a proteger 279 mil personas, 50 mil hectáreas de riego, principalmente granos básicos. También tenemos toda la gente local, también protegida, y también gente que está en diversos municipios, en Chocóa, no, en Chocóa, que es el Valle. El Valle del Valle. El Valle del Valle. A ver, presidente, agradecerle, señor presidente, la verdad que vino que la va. Estábamos aquí cuando inició esta prensa, no como autoridad, pero como ciudadano, y nos dimos cuenta que la gestión de la gobernadora con usted, en un año y medio, pues logró finalizarse ya, y creo que su conclusión es importante para que surre, porque con esto, pues se van a salvar muchos días. Gracias. Presidente, muchas gracias. De verdad, siempre se lo dije, que era una prensa muy importante, que debía terminarse, y gracias a usted se terminó. Duró muchos años de construcción, aquí le decíamos, aquí la gente le decía, la prensa encantada, fueron muchos años de espera, pero la verdad, gracias a usted se terminó, y como bien lo dice, presidente, porque le tocó, y nos tocó, pues se van a salvar muchas vidas, gente que siempre se le inundaba en su casita, pues ya no va a pasar eso, y también se van a salvar muchas hectáreas que se leían inundadas, pues los pequeños, pequeños productores de las veían, las abrazo, muchas gracias, pues eso es lo que queríamos compartir con ustedes, esta información, independientemente de la obra, miren el entorno, miren qué bello es. pues esto es Álamos, para tener más antecedentes históricos, en un tiempo, Álamos, fue la capital de Sonora, son pueblos con mucha historia, y con mucha cultura, un saludo.